Se lo coloca y se empieza a trabajar en siembra directa Si uno hace rotación con cultivos como el maíz, el trigo Se analiza después, el contenido de materia orgánica no aumenta rápidamente Es muy poco lo que aumenta Si acá hemos logrado 0,5% a lo mejor en 15 años una cosa así, muy poco Está muy degradado el suelo Claro, lo que sí mejora muy rápidamente es el aspecto físico del suelo Porque un campo que estaba incondicional La estructura Parece que aumentó el 3% la materia orgánica, no, no aumentó nada Pero el aspecto físico del suelo sí Claro Todo esto, por ejemplo, la continuación de esto, todas estas raíces quedaron haciendo agujeros en el suelo Porosidad Canal para que penetre el agua Para que haya intercambio de gases Y eso es todo Y va un intercambio de gases Y por eso no es tan limpio Solo todo el nitrógeno cuando vuelve en el suelo Claro, cuando uno forma esto a lo largo de muchos años Lo lamentable es hacer una labranza con lo cual se destruye todo esto Que es lo más importante que se logró con la siembra directa Porque para llegar a yen la agua Y para terminar de surfar Y para que vuelve a volver Todos los microorganismos logran tener... Sí, aquí hay microorganismos. Ellos en los pachos que fribulense se destruyen Y ellos ayuden a la tierra en el suelo ¿Como hay un ungrosadero? ¿Como hay un lugar en la sepa? Esto es un lugar en la fíjera Es un lugar en la fíjera Como tendrá eso? Cuando se le dio a la fíjera Poco, porque había un problema Pero se le dio a 2.800 kilos ¿Cuánto? 1800 Poquito Si no es un rendimiento normal, ¿cuánto sería? No, 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 no Pisingacho No estoy pensando en... Pisingacho 2500 ¿Cuánto? 2500 Pisingacho Pisingacho 25 centros, es un buen rato Popcorn 25 centros, es un buen rato ¿Podemos decir que es el 50% del maíz común? La mitad, sí, correcto Sí, sí, en esta zona sí, acá Maíz común, entre 10 toneladas y 9 Pero, en esta zona, hay 10-9 toneladas ¿A este количество de los restos, por tu experiencia, es muy pequeño, es muy pequeño? ¿Este cantidad de ratoja, según tu experiencia, es grande, es pequeño o poco? Este es pequeño Es muy pequeño Hay mucho más Está bien Hay que tener cuenta que no solamente en superficie, abajo de tierra, eso no se considera que es muy pequeño Los residuos de cultivos accesorios, no se dan cuenta de la importancia de raíces que se creen Claro Yo vengo del carretero allá, había un rastrojo anterior a este, viene entre 7000 y 8000 kilos de la cebada, digo Así que un pajo, nadie que hay Y ahí, si vamos a ese también, ese lo sembré yo Sí, anterior ¿Pero el tiempo que llegaba a este polio, se vio 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 a este polio ¿Y cómo anduvo la máquina? ¿Hubo problema de sembrar? ¿Hubo problema de que se abriera la máquina? Mmm, casi nada, casi nada, hubo, pero casi nada, el problema es que se encharcó, entonces arrastró, arrastró todo el material Ricardo, ¿ves? ¿Qué pasó aquello? ¿Ves que se abriera la máquina? Claro, estamos ahora, claro Ese es el problema, se encharcó, ahí sí hubo un problema, pero si no, no, apaga la corta Es lo que hablábamos antes de, cuando vos tenés rastrojo molido, cuando corre el agua te lleva el rastrojo, y eso te jode después Bueno, este año llevamos mil y pico milímetros, nunca Acompañe un cacho mal, ya que ustedes van a... ¿Eh? Acompañe un cacho mal el agua, van a tener el año ustedes ¿Cuántas hectáreas por día hace que ellos ya tienen que atar cuenta? Eh, acá arrancamos a la una de la tarde, una y media, y llevamos treinta hectáreas, o sea, ciento ochenta ¿Cuántas hectáreas han empezado a trabajar y que ya tienen que atar cuenta de 30 hectáreas? Ciento ochenta hectáreas diarias ¿Esto ocho hectáreas por día? ¿Esto ocho hectáreas por día? ¿Esto ocho hectáreas por día? ¿Ocho hectáreas por día? ¿Esto ocho hectáreas por día? ¿Esto ocho hectáreas por día? ¿De qué? ¿De noche más despacio? Depende de las condiciones del suelo No siempre me preocupa ¿O promedio ciento ocho hectáreas? Sí, a veces más Depende del campo y los lotes Por las cabeceras, por todo Ciento y pico hectáreas para todo La carga A través de la gruta ¿Conociera un poco? ¿No le dijeron? ¿Alguna conciera par dijeron? Si, gales... ¿Acasí se... Allá se... Hay ramaneera, hay un problemo conciera... ¿No hay ramaneera? ¿Hay problema conciera buen erensis? ¿Has ratiezas por allí? ¿Konociera por allí? ¿Has ratiezas por allí? ¿Has ratiezas por allí? ¿Qué es lo que se llama? ¿Esta? Es muy duro Se le hizo Spider, se le hizo Glifosato Y... Se le hizo un... Y... 24D Dicamba Sí, 24D Dicamba Y 24D se hizo antecesor No ahora Porque tengo que esperar 20 días para sembrar Porque daña la soja en 24D Es un hormonal y hacer hormonal Es un hormonal, no puedo Y haces que durante mesas de passeo Porque daña la soja en 24D ¿Por qué daña la soja en 24D? ¿Por qué? Si se le hizo en 24D A 24D de soja en 24D ¿Por qué? ¿Por qué? En 24D se es un soja en 24D ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sí, hace mucho tiempo antes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Porque lo que usamos es que usamos 24D. ¿Cómo se siente? Dicambo 24D, mezclado con heliposato. ¿Tú? ¿Cómo se siente? ¿Por cinco días de aquí? ¿Se siente? ¿Qué es lo que se hace? ¿Sole? ¿Qué? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Y luego se hace? Bueno, возможно, que no lo hacemos. ¿Tenemos que hacer algo así? No, no hay duda. 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 Que les abortaron las flores... No hay duda. No hay duda. ¿A mí? ¿A mí? No hay duda. 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 Si se que la gente se oye. Si se oye, lo haces. Si se las rotaciones tengan en cuenta. Los herbicidas que usan. Porque después les pueden quedar residuos para el cultivo siguiente. ¿Necesitamos siempre asegurar los herbicidas que se usan? No hay duda. No hay duda. Pero la suja le daño. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Pero la suja le daño. Pero la suja le daño. Hay que esperar 10 días. Hay que esperar 10 días. 10 días. 10 días. 10 días. Ya se puede sembrar con 10 días. A una baja dosis. A una baja dosis. 350-400 centímetros cúbicos. 350-400 gr. ¿Esto 24D? Sí. 350-400 gr. 300-400 gr. Sí. 350-400 gr. 350-400 gr. ¿Cuándo se sembró soja? De lo contrario, se usan medio litro. No. Pero, si no soja, entonces, 0,5 litra. Depende de la mala. Depende de la mala. ¿Se considera en todas las culturas o solo soja? No, no. En otras culturas, 500-0,5 litra. Para soja, 350-400 gr. ¿Y decambio? 150 centímetros cúbicos. 150 centímetros cúbicos. ¿Tengo pulverizado? ¿Es un producto? ¿Es un producto? Es un producto o 350-400 gr. ¿Es un producto? No, es un producto. No, no, no. Es un producto. No, no, es un producto. Es un producto. No, no, no. Entonces, ¿es un producto o 24D, y de dicambio? ¿Ese tipo, por el producto, por la prensa, cuando el producto, por la prensa, de la prensa, causan un maldito a la planta soja? Entonces, ¿es seguro que, ¿Tratamiento de camba y 2,4D hace daño a soja si sembran menos que 10 días después del tratamiento? Depende, sí, depende si llueve, o sea, la idea del 2,4D... Depende de todo, ¿buen asado o no? Claro, si llega a llover en esos 10 días, puede hacerlo antes, o sea, no hay problema. Porque produce el lavado y la planta la absorbió la maleza. Puede ser antes de que hace 10 días, pero... Es muy difícil de matar. El lavado o cualquiera de las otras las mata por nada. Pero, en la zona nuestra se llenó y vieron la cantidad de campos que hicieron la branza. No, 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 no. Acá también se llenó. Se llenó por todos lados esta parte. Antes ya se llenó la de la huesa, por que no se llenó la planta la soja. No, no se llenó. Bueno, ¿qué es lo que se mezcó la la huesa tras la la huesa? ¿Qué opción se mezcó la huesa? ¿Qué opción se mezcó la huesa? ¿Qué mezcla se mezcó la huesa? ¿Y más de tapir? Sí, sí, más de tapir. Depende de la Malécia que hay en el campo, o el cultivo del tesoro, no es lo mismo un maíz que un frijito, o un frijito, o un frijito, o un frijito. ¿Cuál es la opción? Poner soja sobre maíz, soja sobre girasol y soja sobre trigo. No hay una receta, la receta es más o menos, es la cosa más común, te van a hinchar la pelota hasta que le digan más bien. Ya es, ya es, ya es. Entonces, mira, yo... ¿Qué opción puede ser? ¿Qué opción puede ser? ¿Qué opción puede ser? ¿Qué opción puede ser? Con 500 o 250, depende de 2-4D, pero 10 días, al menos antes de la semana. 2-4D, de 250 a 500. ¿Qué opción puede ser usado? Sí, gracias. Luego usamos gramylicides. Claro, Spider. ¿Y el glifosado? ¿Cuánto porcentaje? ¿Y el glifosado en qué porcentaje de concentración? En 360, en 500 hay. Hay 360 y aquí no hay. No sé cuál usaba en el grano. No, no, acá, acá. ¿Vacíamos a los 500 o 500? Sí, no, aquí. Aquí usamos 200, 200 o 500. Se usamos pancer, el glifosado, vegetal. También ahora en esta época... ¿Vacíamos a los agentes vegetales? Sí, sí, para la adherencia... Bueno, eso, 24 días. Cuando usamos un grano, y a los agentes de saldo, para qué ? Por eso, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Bueno, hay opciones de Glifasado, ¿qué opción? Hay opciones de Glifasado, ¿qué opción puedes utilizar? No, 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 no. Todo depende. Usamos Tordón, ¿no? Tordón. ¿Esto es? ¿Qué es esto? El Tordón es como el Dicamba. ¿Esto es? El Dicamba es específico para algunos tipos de malas. Es específico para ciertos tipos de malas. Pero... Sí. Usamos Sulfato Ammonio para borrar el motor del agua, o sea... Sulfato Ammonio es como el corrector de agua. Sí. Para mejorar la fuerza. Sí. Sí. Pero... Bueno, claro. No porque hay que ver, como nosotros. Acá usamos desfoliante, también usamos para cuartos. Sí. Porque todavía... Para poder pegarle al maíz que sin gallo, ¿no? ¿Es que os buscamos que el Cucuruso o... No, es Cucuruso. ¿Un para cuartos? Un desfoliante. ¿Un desfoliante? ¿Y que más? ¿Qué más? Y, ¿cómo viene? En época era de Gramoxone? Sí, claro, una cosa similar. Un para coartos y ni cuarte. Lo que tú chamos? Un desfoliante. Un desfoliante. Y un de foliante. Paracuat. Paracuat. Dicuat. 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 Está trabajando máquina. ¿Dónde está gente? Él y el que está durmiendo en la casilla. Dos personas. Y yo. Y yo. Hacemos todo. Hacemos todo. ¿Cuánto de la casa se está durmiendo? El que está durmiendo. Y se dura 6 minutos. ¿Cuánto de la semana me trabaja? ¿Cuánto de la semana me trabaja y cuánto hectáre? 180. ¿Para un día y luego otro día? ¿O en tiempo de la semana cambia? ¿Cuánto de la semana? ¿Cuánto de la semana y luego? Depende del campo y los traslados. Pero 8 horas cada uno. 8 horas cada 24 horas. 3 horas cada 8 horas. 3 horas cada 8 horas. 3 horas cada 8 horas. Entonces, 3 personas. Ellos quieren gastar más dinero. Entonces, 3 personas, no 2. En el instituto. Él no trabaja. ¡Ah! El agricultor que tiene campo. El agricultor que tiene campo. O como el caso de eso le llaman. Agricultores sin tierra. El agricultor que tiene campo. Trabaja en campo de terceros. Él es agrónomo y él anda arriba del tractor. Y es el dueño de la empresa. Y es el dueño de la empresa. Y es el dueño de la empresa. Y eso en Argentina es una cosa muy común. En Argentina es normal. Entonces, no es como el director. Y él toca el director y él... No, no, no. Hay que contar, por ejemplo. Pero nos robó todo. ¡Mirruñate! Preguntamos la filmadora. No, no, no. y hacemos kilómetros, allá en Rusia supongo que también. Y nos matamos kilómetros, pero tenemos mucha gente. ¿Y a qué radio trabajamos? El partido de San Cayetano entre Sarrojo y Dorrego, un radio de 300, algo en el día, y 180 kilómetros, un radio de 190, 200, 180. 180, 190 en radio, ¿se kilómetro? Cuando se inoculó la cooperativa, en este caso no lo hice yo. Yo fui con el camión, yo fui con el camión, el camión es mío, viejo, pero... Mejor, pero... Meio de los géneros, pero... Me fui a la planta de la cooperativa, me lo cargaron, en el momento que lo cargan, lo inoculan, todo tiene una máquina dosificadora, entonces, muy buena para ver realmente... Muy interesante, era una máquina que se apoya a la agulación, y al momento de la agulación y se apoya a la agulación, se apoya a la agulación, y se apoya a la agulación. Y se apoya a la agulación, no pones, para que no se dañen la... No pones, no pones, no pones... ¿A dónde está esta máquina? No lo veamos. Y está la cooperativa agraria. Aparte, no sé si hay que... Hay que entrar con un coche. Hay que entrar con un coche. No es tan fácil. Hay una norma de seguridad. Hay que pedirle a la planta, que hay que pedirle a la casca. Sí, hay un protocolo que no lo van a ganar. Es un protocolo. Si, cuando voy a ir con el coche, me hacen entrar con un coche. Cuando llegue, me dicen que la casca se les da. ¿Como son máquinas de origen Dinamarca, Uruguay? No tengo ni idea. Sí, pues son... Creo que el origen de esas máquinas es el origen de los países que producen semillas de hortales, de flores. Eso se dirigió en el tratamiento de las semillas de coche. El origen de esta máquina es de los países que producen semillas de hortales. Y de ahí llegue esta máquina. Lo hicieron y lo hicieron. Lo hicieron para hacer profesionales de semillas de coche. TPS, el tratamiento profesional de semillas. Exacto. Profesionales de coche. Pero los productores chicos, que yo en trabajo, lo hago yo. Por eso no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. Lo oprimonente y sublimonente. Lo oprimonente. Es indicativo en la pulverizacióna. Lo oprimonente porσαide. Lo oprimonente o un per chemical de ph Nevertheless. ¿Y al carburck de CF ? Lo desensamente Workuv! Óscara, es el Gr Cynthiake.. Tres queOULD CO mentally dé domaines. ¿por cuánto litro? ¿por hectárea? ¿por litro? ¿por hectárea? las dosis que yo utilizo por hectárea si, si, si ¿por lo corrector de agua mililitros? si, si ¿cuánto va? ¿el volumen de agua? volumen de agua depende pero estamos utilizando últimamente con Gustavo Thyssen y todo ese tema que creo que lo conoces, ¿no? si, te puedo visitar mañana Gustavo bueno, cada vez estamos usando menos volumen de agua y con mejor resultado y lo hemos bajado 25 litros el volumen el volumen el volumen y cada vez más menos con un hueco, ¿no? 25 litros y decimos que que más de agua, más de mejor resultado y el avión es 10, 12 y el avión es 10, 12 pero el volumen es 25 y el volumen es puso un cúl y el cúl el problema es la gota cuanto más impacto cuanto más impacto tenga la maleza mejor el resultado no importa el volumen de agua no, no, no no, no, no el fungicida con algunos litros de agua 50 litros fungicida 50 litros de acuerdo la altura del... no, no, no la altura del cultivo no, no, no la altura del cultivo para poder penetrar abajo con un hueco con un hueco con un hueco 20 litros 25 litros sí, menos también 20 litros el herbicida casi todo con 20 litros casi todo el herbicida al pedo perdón la presión disculpen pero... cuando Ricardo dijo... arrancamos nosotros pero... arrancamos... cuando Ricardo dijo que vio en Rusia 200 litros por hectáre la experiencia nos llevó no, no, no no, no no y... hoy estoy haciendo... estoy polarizando estamos haciendo insecticida con cono hueco porque tenemos oruga cortadora en la cebada un montón de la cosecha la cagada estamos haciendo con 25-30 litros появились gusenica oruga cortadora la militarna oruga gusenica estamos haciendo cloropirifos y el ploropirifos y el ploropirifos y el ploropirifos y el ploropirifos una lalda suhltreina sulfate amonio yo no lo he entendido ¿cuánto en tonne de agua para recalcar la sangre ? no... no, no no recalcar la sangre ya no para recalcar la sangre ¿cuánto en tonne de agua? ¿cuánto en tonne de agua? 40 litros de agua ¿cuánto milímos de sodio? no, no ¿O qué es lo que me preguntan? No entiendo. No, 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 eso es por el... Claro, en este caso nosotros usamos medio litro de sulfato de amonio por hectárea para una solución de 50 litros más o menos, de volumen, de volumen. ¿Cuánto de sulfato de amonio por hectárea? ¿Cuánto de sulfato de amonio por hectárea?